Hola amigos, de nuevo con todos ustedes cumpliendo la promesa que hicimos en la anterior parte en ese video tan interesante que está teniendo muchas vistas, hay mucha gente interesada que llega a ver de punta a punta que eso no es tan común a veces en YouTube, así que muy contento con ese video donde habíamos hecho un análisis sobre los famosos gantus, cantus o cantus como ustedes quieran decirlo que en realidad según muchos neofolcloristas a veces utilizamos como si fueran ritmos o géneros musicales cuando en realidad no es eso, como hemos aclarado, habíamos identificado si canciones como por ejemplo de proyección Volví al amor o de Carcas, Monas Gachay, Anade, incluso otras que son un poquito más dudando un poco si realmente caben en este género como por ejemplo Tiempo al tiempo, Vivir junto a ti, Génesis Aymara por ahí que si podría entrar como hemos comentado en la anterior parte o también incluso el amor y la libertad y muchos otros que ustedes han podido ver en la anterior parte, pero en esta oportunidad vamos a exponer un video más extenso donde van a participar la misma gente que ha participado digamos estos invitados muy importantes como Arnal Gerard, nuestro amigo Wilder Flores y también va a estar en una parte específica un experto en lo que se llama el Misticicuri que es Don Gerardo Ichuta Ichuta, un aymara que está haciendo un trabajo excelente y que ya lo ha tenido también en otro tipo de documentales así que la gente puede buscar este video que va a ser mucho más largo que el anterior pero también sabemos que mucha gente no quiere repetir las partes así que les comento que hace un tiempo ya en Youtube han aparecido lo que se llaman las marcas de tiempo o sea que si ustedes quieren ver algo específico y saltar lo que ya vieron pueden entrar a la caja de comentarios o en realidad a la caja de información y ahí tenemos con los minutos, entonces ustedes buscan un minuto o el otro y ahí pueden escoger solamente las partes nuevas que no escucharon o no vieron en la parte anterior y por supuesto a la gente que le gusta repetir la información claro hay muchas partes que vamos a repetir así que vamos a hablar muchas más cosas, vamos a ampliar un poco los tipos de Sicuri algunos detalles de los Sicuris digamos que solo se tocan de manera binaria o sea con Arcaire, también los otros que solo se tocan digamos de manera unitaria y por supuesto también en la parte de los Ticoticos que hablamos en el anterior video vamos a ampliar también algunos ritmos peruanos como el Cairán y todo esto así que si ustedes quieren ver este video que está muy interesante no se vayan y empezamos así ¡Ay, ay, 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 volví a la voz y encontré unos ojos! ¿Qué es Sicuris? El término genérico en castellano, si tú ves en el diccionario español el término genérico para esto y en la clasificación de instrumentos musicales de Don Borstel y Saks, por ejemplo, eso se llama flauta de pan en español eso viene de la etimología griega, no sé qué ahora se llama siringa también existen las dos palabras en castellano en las flautas de pan en el área rural del parte andina de Bolivia existe una gran cantidad algunos serán sicú, más se le llama sicú a los que son arcaíra pero en los arcaíra hay los chiriguanos, los julojulos, los julajulas o sea, hay un montón de instrumentos dentro de los sicús pero que tienen otros nombres agradeciendo por el aporte en este video a nuestro amigo Arnal Gerard que él es un estudioso belga que vive hace muchos años acá en Bolivia en la ciudad de Potosí además de ser ejecutante, así que tenemos algunos datos muy precisos que nos da él pero un poquito ya precisando lo último que nos decía Arnal Gerard para la gente que por ahí no conoce muy bien alguna terminología decir que arca e ira son las dos partes que tienen las zampoñas como llamamos a los sicús en la ciudad o sea, estos 7 y 6 tubos que hay, también hay en otras cantidades y por supuesto, cuando tocamos neofolclor o música como proyección, los carcas o calamarca juntamos los dos lados y lo tocamos de manera conjunta o sea, lo que se conoce como zampoña lo otro también aclarar que la palabra zampoña yo solía suponer cuando no era músico todavía que era un término de acá, de los Andes o de Bolivia o de estas regiones pero en realidad la zampoña como término, como palabra viene de Europa y según tengo el dato, aunque no lo he comprobado, de un amigo como Mauricio Vicencio que es un conocedor de Chile, del grupo altiplano de Chile él menciona que esta palabra de zampoña viene de Italia aunque también la misma palabra zampoña yo la he encontrado hasta en el Corán ya que algunos saben que he hecho un libro sobre religión y encontré en el Corán así que exactamente no sé de dónde viene pero la otra palabra que también él ha mencionado o dos palabras como pan, flut y siringa quiero también un poquito ampliarles lo que ha comentado nuestro amigo Arnal Gerard el pan flut o la flauta de pan en realidad tiene que ver con un dios griego que es pan que precisamente lleva este instrumento en sus manos en la mitología griega y esto obviamente para aclarar a toda la gente que a veces suponen ciertas cosas estos instrumentos parecidos a la flauta de pan siringa, la quita o tantos nombres que aparecen incluso en el África o en Australia bueno, abundan por todo el planeta no son instrumentos exclusivos de América Latina hay que decirlo y en cada región del mundo tienen sus diferentes nombres pero en el caso específico que estamos hablando acá se llaman sikus aunque también en otros lados tienen como verán otros nombres porque tienen otras características vamos a hablar precisamente del siku como sikuri puesto que el grupo de sikus cuando toquen en grupo sobre todo en música autóctona se llama sikuri una sikuri ¿cómo se podría describir? bueno, es un instrumento comunitario se toca entre muchas personas y los sikus son estos en realidad generalmente vienen por par arca-ira entonces se toca así contestándose porque la mitad de la escala se encuentra acá la otra mitad se encuentra allá y ese instrumento se toca en un gran número de instrumentos y de músicos en realidad vienen tamaños que están afinados en diferentes de diferentes maneras generalmente están a la octava o sea, es el tamaño malta es el tamaño medio después hay la mitad de esto la mitad más chiquitito la mitad de esto que sería el chuli y después viene la zanca que sería el grande ahora el conjunto el ensamble el conjunto de músicos que tocan en el área rural puede ser no sé desde mínimo 6 músicos hasta 24 2 docenes o más entonces en realidad todo el mundo toca la misma cosa se toca en paralelo se toca en paralelo y existen diferentes afinaciones en la tropa de tal manera que suene de cierta manera con ciertas armonías lo más común es que esté todo a la octava esa es la octava media después la mitad de eso es la octava alta y el doble de esto sería la zanca que sería la octava baja este tipo de cicús por el más se toca en las capitales de provincias en los pueblos más grandes que hay en el campo pero no siempre es música campesina no es música totalmente autóctono y es algo mestizado ahora hay hay instrumentos que son mucho más que son mucho más autóctonos este por ejemplo ese es el ayarachi boliviano bueno en Puno en Puno en Puno dicen el ayarachi es 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 propiedad privada de Puno es el original que no existe otro etcétera y sin embargo el ayarachi de Puno es bien interesante es muy o sea el ayarachi de Lampa etcétera ¿no? son ayarachis pero que se tocan a caída con un ticicu ¿no? y en contraparte en Bolivia tenemos este ayarachi porque en esos ayarachis se tocan parte de Chukisaca y Potosí y eso no es arcaíra ¿no? cada música toca toda la melodía aquí ¿puedes tocar algo por favor para entender que es un ayarachi? sí, claro y se toca cada músico con una percusión mira yo te voy a decir nosotros hemos hecho un estudio de todos los de todos los bueno en realidad el trabajo se llama acústica de las siringas andinas o sea de todas las flautas de panda encontrados en la parte andina de Bolivia mira te voy a citar los que hemos estudiado para darte una cuenta del del universo bueno los de Potosí Cicu 45 Cicu 50 Cicu 55 Cicu 565 número 4 se llama también Cicu 70 todo eso es el universo de Cicu que se toca aquí en Potosí que son fabricados en en un pueblo de Oruro en Condo o sea y todo una serie de luridis de fabricantes autóctonos que vienen de un una de las de las haciendas de Condo que se encuentra de cerca de Chadiapata por decirte ahora los de Cochabamba la laquita de Aiquile Misque el Cicu yo yo creo que de por ahí viene tal vez el Viva Cochabamba la laquita de la laquita de Aiquile Misque es igual que esto se ve igual que un Cicu normal el Cicu de Aiquile Misque que es un poco diferente el Taquiño bueno esos son los de Cochabamba pero los de Cochabamba hemos visto otras cosas más por ejemplo el Waili de Ayupaya ¿no? ahora en La Paz en La Paz es infinito lo que hay ¿no? tienes la serie Taquiño esos son los Taquiños después el Tablasicu pero el Tablasicu no es una medida simplemente es una forma de construir Incasicu Laquitas de Guaqui Laquitas de Tihuanaco Chiriguanos de Tambocusi Paya Paya ese es interesante es disfrazar de militar los Cicus Pentatónicos el Huaco de Timpaya el Julajula de Calacala el Chiriguano de Humala el Chiriguano de Ayupaya es en Cochabamba los Cicus Unitarios Cicuris o Cicuras Suricicos ¿no? ese es de Oruro el Waili de Ayupaya el Mimula el Cicu Choquela de Belén el Tutiriwaili el Ayarachi de la Provincia de Roma Lianusicu o Liano Ayarachi de la Provincia de Roma después los Unitarios Ayarachi de Tarabuco Ayarichi de Tarabuco Ayarachi de Miculpaya Ayarachi de Calcha Ayarachi de Chacnakaya Ayarachi de Totorahí después el Tablasicu pero el Tablasicu no es una medida simplemente es una forma de construir o sea el Tablasicu lo que se hace en vez de cortar en el nudo se deja la cola se deja la cola y entonces se vuelve un rectángulo por eso se llama tabla y se ata arriba se ata abajo y es más sólido pero en realidad no tiene ninguna razón acústica y tampoco tiene medidas el Tablasicu si el Tablasicu no es una medida o sea tú cualquier tropa de Cicu le puedes decir que le deje su cola y y se vuelve Tablasicu generalmente los Tablasicu son las medidas de Taquiño primer Taquín segundo Taquín tercer Taquiño en el Suricicu a ver claro eso no es Suricicu pero se escucha así más o menos ¿no? como rebotar porque se responde sobre la misma nota ahora hablando de los Carcas justamente ellos han hecho un par de piezas que no tengo en la mente en ese momento el título pero han hecho un 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 par de piezas que están imitando ese estilo del Suricicu ¿no? el Suricicu original está hecho así ¿no? es muy lindo ahora las fiestas en el campo con Suricicu son impresionantes son grupos grandes el Suricicu también el Sicuris el bueno somos los 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 musicólogos los especialistas la gente urbana los que llamamos Suricicu ¿por qué llamamos Suricicu? porque es un Siku que se toca con plumas de Suri ¿no? claro ok entonces se ha llamado Suricicu y bueno de ahí ha salido la danza la danza criolla Suricicu que no tiene nada que ver porque es con banda y bueno los sombreros también están estilizados y no guardan ni relación con el ritmo pero en realidad en el campo cuando tú hablas con los comunarios nunca te dicen Suricicu dicen Dicen Sicuras con A Sicuras o Sicuris ¿no? bueno la cantidad de diferentes tipos de Sicuris es interminable sobre todo en las regiones del lago Titicaca la zona de La Paz que incluye obviamente a países como Perú incluso ahí en el altiplano a lados de Chile Argentina que cada lugar tiene su propia característica a veces determinada por el tipo de instrumento o incluso por el tipo de percusión cómo se toca el bobo va a hacer variar un poco los detalles o cosas importantes de cómo unice una canción cómo termina una canción cuántas partes tiene y algo que también enseguida voy a explicarles que es un poco determinante en algunos casos que uno con escuchar lo que llaman algunos conocedores el tico-tico o sea un detalle determinante una especie de coda que tienen los Sicuris uno puede decir si es de tal lugar o tal otro incluso algunos también que no tienen este famoso tico-tico así que cosas importantes que les cuento yo aprendí esto cuando vivía en Europa con el grupo Antara por el año 87 y conocí algunos grupos autóctonos que a veces nos criticaban a los neofolcloristas y pues que si bien tenían un poco de esa ideología indianista como ellos se autodenominan cosa que yo en cierto modo discrepo en algún grado hemos aprendido algunas cosas que nos han ayudado tal vez para hacer esto de respetar un poco cuando uno va a hacer música o va a mencionar música autóctona dentro de una música neofolclórica tratar de respetar algunas de las cosas importantes sus características más resaltantes de cada Sicuri y eso es lo que queremos hacer en este video y de hecho Arnal cuando mencionó una lista de Sicuris no mencionó tal vez a los más conocidos que han hecho conocer precisamente los grupos más famosos de este tipo de Sicuris como Collasuyo Ñan en su tiempo por ejemplo los Rupai o también el grupo Boliviamanta que han trabajado mucho por Europa ellos también tenían la costumbre de las tapas de sus discos poner digamos por lo menos el tipo de Sicuri y aparecen por ejemplo el famoso Sicuri de Italaque que los conocedores de esto bueno es uno de los más famosos así que solamente escuchando dicen este es un Sicuri de Italaque lo mismo los Cantus o Cantus que ya vamos a hablar que también es importante así mismo algunos Tablasicus de Omasuyos también los Suris Sicuris y tantos otros sobre todo los más conocidos que si uno conoce algunos detalles o elementos del Sicuri podemos aprender bastante así que sigamos con nuestros invitados un poquito ya indagando un poco de esto que les comenté que es el detalle del Ticotico que es eso y se ayuda en todos los casos para identificar un poco de que tipos de Sicuri estamos hablando exactamente son como una pequeña un pequeño enlace entre temas ¿no es? por ejemplo por ejemplo esa es esa parte ¿no? que marca la primera parte del tema y luego viene esa es la segunda parte y la tercera y en todas las estructuras del Sicuri hay eso ¿no? pero cabe también descalcar que ese entrelazado el contestado es solo característico de una sola región y eso es lo que se ha generalizado ¿no? ¿de qué región es? es de la parte del altiplano de La Paz ¿no? de los Misticicuris básicamente Misticicuris claro ahora en ciertos lugares no en todos los Sicuris a veces su característica lo que le difiere es el Ticotico precisamente ¿estamos bien? en algunos sí por ejemplo aquí en el valle no existe ese ¿Ticotico? no existe ¿cómo es? el mismo tema lo vamos a tocar en versión valle digamos ¿no? ya pero eso lo hace solo y el otro no le responde allá o sea juntos juntos adentro sobrepuesto sobrepuesto ah perfecto es diferente en otras regiones este estilo que nos ha ahorita es de la región de valle bajo ¿no? o sea Apillapampa Capinota de esas regiones es eso ¿no? Parotani es el del medio el del medio así ¿no es? eso eso es el Ticotico ¿no es? o digamos como en la Cairani ¿no? eso sería el Ticotico entonces ¿no? pero eso no es una cadencia ¿no? no no es una cadencia ¿eso cómo le llamaríamos en español? sí es como una coda una coda una coda ¿no? sí es como la coda ¿no? porque coda es un segmento que se repite ¿no? al final generalmente ¿no? claro en los San Juanitos por ejemplo ¿no? taran tan taran taran es una coda también ¿no? sí tal vez sí bueno ya sabemos lo que es el Ticotico que podría ayudarnos a identificar qué tipo de Sicuri estamos escuchando aunque ojo hay que aclarar que no todos los Sicuris llevan en sí necesariamente un Ticotico sin embargo tienen otros elementos que un experto podría identificar como por ejemplo una pausa alargada una pausa sincopada o incluso el bombo y otros elementos característicos podrían ayudarnos a saber qué tipo de Sicuri estamos escuchando especialmente cuando veamos esto del Cantu ¿no? y otro que también es el Sicuri de Italaque que para muchas personas que han escuchado estas canciones que tocamos como Volvía al Amor de Proyección o Munasgechay de Los Carcas otros alguna gente piensa que esto podría ser más bien un Sicuri de Italaque pero ojo todavía no vamos a definir esto esto vamos a tenerlo casi al final del video también es importante aclarar por otra parte que esta palabra Ticotico no viene del mundo indígena sino más bien son los estudiosos en las ciudades los expertos en Sicuri que han utilizado esta palabra un poquito para determinar algunos elementos ¿no es cierto? y por otro lado también es bueno aclararlo porque a veces siempre vivimos bajo algunos imaginarios populares decir por ejemplo que no todos los Sicuris yo diría que la mayoría de los Sicuris que conocemos en esta época casi no tienen algo totalmente puro o impoluto que podría haber venido de antes de la colonia sino más bien tienen siempre algún elemento mestizo en algún grado por ejemplo cuando Wilder hace unos instantes comentaba el Misticicuri de la paz dijo esa palabra por supuesto si ustedes leyeron en el texto dice Sicuri mestizo precisamente porque una gran parte de lo que se hace en la actualidad ya tiene alguna influencia española o europea de hecho los indígenas antes de la colonia tenían en cada región incluso diferentes Sicus con otras escalas esta escala que ustedes escuchan digamos en algunos Misticicuris es una escala que también tenemos nosotros los neofolcloristas o sea que es la misma digamos son las mismas notas musicales en escalas diatónicas que eso no tenían los indígenas antes de la colonia sino más bien fueron elementos seguramente utilizados por algunos curas sacerdotes y también algunos mestizos en los pueblitos lo que yo hice es una investigación sobre el Misticicurí a partir de un chaleco que encontré este chaleco era bordado y los bordadores de acá de los Andes no sabían de qué procedencia era de qué danza entonces lo que fui haciendo es que indagué entre los bordadores más longevos más antiguos y encontré a un señor llamado Rufino Chukimia entonces él me dijo que este era de un traje de Sicuris pero o sea un traje de Sicuris pero el traje era bordado era muy mestizo entonces comenzó la investigación fui buscando entre los documentos que había sobre folclore y comencé a hacer un estudio integral de la danza y me di cuenta que tal vez en el altiplano boliviano como ahora tal vez la gente cree que todo es indígena que todos los rurales hay mar y me encontré con el mundo mestizo tal vez mucha gente no sabe no se ha enterado que en algunos pueblos como Achacachi Iguaki Iguanaku existían los famosos mozos estos mozos eran gente mestiza que tenía la piel blanca pero que hablaba aymara y es bajo la iniciativa de esta gente que se hace la Sicuriada se utiliza mucho de la estética occidental para para hacer este la estética occidental de esa época hablo de 1800 1900 que es la la famosa tarola el tambor el bombo y los platillos que era muy típico en esa época de la música mestiza religiosa con la zampoña entonces la Sicuriada actual que lo toca mucha gente muchos jóvenes que se identifican con la cultura aymara están utilizando un ritmo mestizo de principios de siglo pero aplicado a lo que sería la cultura aymara para dejarles claro esto los antiguos indígenas tocaban Sicus pero este Sicuri mestizo o Misticicuri es una transformación hecha por mestizos o sea las mismas zampoñas son diferentes cuéntanos un poco la estructura de la zampoña es diferente la escala de la de la de la de la de la de la moderna es pues una escala occidental las zampoñas que se utilizaban para los para los diferentes bailes indígenas eran diferentes no tenían otra otros tonos o sea tubos que no vas a utilizar se descartaba o sea por por simple funcionalismo no existían los tubos que no se utilizaban eso le pasa por ejemplo a los chiribanos de Humala no sé tienen cuatro o cinco tubos más entonces esta escala que tú ves la han hecho unos mestizos imitando digamos a los vientos europeos seguramente sí ritmos ritmos populares o sea música popular convertida digamos en un ritmo autóctono en un ritmo propio vernacular se podría decir entonces por eso es tu título en un libro que un escrito que has hecho que se llama de la ciudad al campo entonces estos mestizos agarren elementos andinos los hacen a su modo incluso en los bailes ponen trajes seguramente de ideas europeas y se van mestizando con lo que hacen los indígenas y luego los aymaras en los años piensan que estas dadas son folclóricas o indígenas indígenas sí porque la mayoría del bueno casi el 100% de las letras de los mistisicuris son en español la plaza de mi pueblo agüita de putina flor de cactus son los clásicos sicuris que sonaron a principios del siglo XX en el siglo XIX esto va más allá puede ser que haya habido los mistisicuris en el siglo XVIII o no posiblemente haya habido los mistisicuris Antonio González Bravo habla de los primeros mistisicuris de antes y los nuevos incluso como se va transformando él habla de eso entonces el mistisicuris antiguo que menciona González Bravo es más tiene una forma más occidental con chicas con mantones de manila y muy a la española con peinetas mira eso es muy interesante hablemos un poco de este nombre para una misma danza este sicuri mestizo le llaman quien se llama mistisicuri el sicuri mestizo bueno yo soy partidario de la de la heteroglosia en las danzas el mismo género dancístico con diversos nombres en diferentes áreas y el mistisicuri por ser un baile muy provinciano muy digamos muy entre rural y urbano porque los pueblos provinciales había un sector que eran pues los vecinos del pueblo los vecinos del pueblo de Tihuanaco no se mezclaban con las estancias entonces los vecinos bailaban mistisicuri pero los indígenas venían a ver la fiesta de los saillos y lo que pasa es que para los para los bailarines y para la gente que vivía en el pueblo se llamaban solamente simplemente sicuris la gente mayor tal vez que veía esta danza como nueva o como una innovación les decía mozo sicuris sicuris de los jóvenes mozo sicuris luego los indígenas lo diferenciaban de su sicuri que es el sicuri más lento el de bombo y de los y del plumaje le llamaban mistisicuri sicuri de mestizos y bueno y y los nombres alternos que que se van utilizando estudiosos folcloristas sicumorenos por ejemplo sicumorenos en puno pulsamorenos pulsamorenos también en puno zamponieros en oruro zamponiala acá sicuriada es la nueva versión digamos la versión actual de este baile sicuris en total he encontrado nueve nombres no sé si los he mencionado todos o sea la misma cosa que es una es un baile y música mestiza no hecha en base a los sicus andinos pero hechos a su moda y con escalas digamos con posición de tubos europea digamos con una con una con una forma de de una forma occidental entonces y este y esta zamponeada aparte tiene una serie de personajes en las danzas a ver háblanos de estos personajes múltiples que había bueno lo ya ahí están estos estos digamos músicos venidos la es una farsa el mistisicuri pertenece al género de las farsas religiosas católicas como ya había dicho que es para se ha se ha creado para esto entonces la farsa comienza con la entrada la entrada ellos vienen de lejos bueno son personas que viven en el pueblo pero que pretenden en la farsa llegar de lejos y rendir homenaje al santo o a la virgen no entonces se traen consigo una serie de personajes burlescos forán si personajes que que van a hacer la la gracia la la burla de de muchas cosas que tal vez hay ahí o en otros lugares un chuncho diablo gato gallo después está el 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 viejo el achachi que se representa la la burla la sabiduría la la vejez es símbolo de sabiduría mejor que se hace la burla de esas cuestiones también bueno con el tiempo fueron apareciendo otros personajes batman superman boy scouts turcos no sé qué pasó cuándo aparece esto en el siglo XX seguramente sí a principios del siglo XX ya gonzález bravo en 1948 menciona que hay personajes similares bueno yo realmente fascinado con los invitados que tengo y en este caso también nuestro amigo gerardo y chute y chuta que ha hecho una explicación excelente sobre sicuris especialmente lo que se llaman los mistisicuris o sicuris mestizos que seguramente ustedes no van a encontrar esto fácilmente en la web así que es muy interesante lo que nos ha contado él ya habíamos dicho o también gerardo ha corroborado que algunas escalas que se utilizan hoy en el campo en realidad fueron llevadas desde la ciudad desde los pueblos hechas por mestizos adaptando las escalas europeas a la tradición obviamente indígena que ya tenía los sicuris y esto lo tiene por si acaso un artículo que él ha titulado de la ciudad al campo pero no solo gerardo explicó el tema de los sicus sino también el otro factor que son estas danzas jocosas que acompañaban esta tradición que obviamente como lo ha dicho viene de la tradición católica y cristiana que ustedes saben que yo no soy muy creyente pero reconozco que los aportes también que ha hecho la iglesia católica sobre todo en la tradición folclórica de los pueblos y también algo que aclarar si bien en el Perú existe lo que se llama el pusasicuri o sicumoreno que sería esta tradición en algún documental anterior de Diablada yo expliqué en uno de los capítulos que este fenómeno de mistisicuri en el Perú en realidad no es muy propio nativo sino fue de Bolivia en el siglo XIX más o menos el año 1892-94 según un reportaje muy interesante de un gran escritor y un investigador de danzas y también de sicuris como fue el finado don Américo Valencia Chacón quien tiene los datos de primera mano de un gran poeta como fue Inocencio Mamani que de principios del siglo XX que él contó como un fenómeno que hoy en día en Puno está muy arraigado y muy tradicional con el mistisicurio sicumoreno en lo que es el barrio Mañazo y en las fiestas de Puno por supuesto eso también fue de Bolivia en algún momento como dijimos desde el pueblo de Sicacica así que es bueno también aclarar ese punto y de que contarles también que el mistisicurio en Bolivia se extinguió desde el año 52 por esto del pensamiento digamos indigenista o indianista muy marcado que quería evitar estas fusiones que hemos comentado esto que aparezcan Superman Batman y Robin en esta tradición y se quedó simplemente como sicuriada no obstante el fenómeno musical pervive hasta el día de hoy como ustedes han podido ver otro factor también que es importante si bien en cierto modo estamos diciendo que estas escalas tipo occidentales se hicieron en algún lugar de Bolivia seguramente durante la colonia seguramente algunos pueblos de La Paz hay muchas teorías sobre esto que vamos a ampliar en un video cuando hagamos la full entrevista a Arnal Gerard donde va a dar su tesis también yo la propuesta que tengo de donde salió el mistisicuri o sea en el aspecto de las escalas que hoy en día ya han llegado a otros países y mucha gente toca normalmente que obviamente son fenómenos hechos en Bolivia también hay que reconocer que ojo en los sicus más antiguos que se encuentran en la América están obviamente en poblaciones o civilizaciones que están más bien en el lado peruano como Caral también la cultura Chimú también Nazca y tantas cosas interesantes que ha escrito muchos de estos sobre todo un gran amigo que como dije ya ha fallecido Don Américo Valencia Chacón pero bueno ya entremos a lo que estamos haciendo esta investigación que bueno hemos empezado con un video anterior sobre el Cantu que vamos a repetir también en este video indagar si lo que los neofolcloristas llamamos Cantu es realmente el Cantu de Charasani tiene los elementos o más bien podría ser otro tipo de sicuri como el italaque y otras propuestas que van a ver enseguida así que empecemos escuchando a nuestros invitados es Cantu Cantu ¿cómo se pronuncia eso? ambas pronunciaciones puedes encontrar en la comunidad pero hacen una relación a la flor a la Gantuta la Gantuta y muchos le llaman Gantu Gantu y otros ya deben ser más castellanizados también le dicen Gantu bueno ya tenemos esto del nombre aclarado por nuestro amigo Wilder Flores que es un conocido intérprete de los sicus en grupos autóctonos aunque también en grupos de neofolclor él ha sido parte de grupos como Kutur Pachacuti ha estado en grupos como Araui incluso algunos seguramente ya le reconocieron ha estado como 5 años tocando con los carcas en lo que eran las primeras etapas del grupo Kuntur que son estas tropas de sicuris que ya los carcas se incluyen en sus conciertos así que tenemos una persona que puede precisarnos mucho porque conoce ambos mundos lo autóctono y también la música urbana por supuesto pero ya antes de conocer algo más con Wilder y también los otros invitados debo puntualizar ciertas cosas si bien hace un instante hablamos de que genéricamente a lo que llamamos sicus en los Andes y en todo el mundo este tipo de instrumentos de viento de tubos puestos lado a lado en diferentes disposiciones hay que explicarles que no es el mismo instrumento no es uno solo sino son cientos de instrumentos diferentes y también difieren por las afinaciones por los intervalos diferentes tipos de escalas incluso algunos detalles un poco raros por ejemplo si ustedes han tocado la flauta de pan rumana que es bastante común hoy en día ya se ven en algunos grupos de otros géneros de música van a encontrar que los tubos están como en la parte donde se soplan un poco cortados y se pueden hacer medias notas también puedo mencionar otro instrumento de este tipo de flautas de pan pero ya andinos por ejemplo como podemos hablar del rodador ecuatoriano que tiene otra disposición unos tubos altos unos cortos así que digamos intercalando hay las octavas y por supuesto lo más importante ya en la música que está a este lado del lado Bolivia Perú un poco parte de Chile y Argentina sobre todo lo que viene al lago Titicaca es importante aclarar que cuando llamamos sicuri no estamos hablando de un solo tipo de interpretación musical sino son muchos no sé si lleguen a miles pero por lo menos cientos con seguridad dependiendo de cada región a región incluso alguien me comentó que por ejemplo en el caso de los sicuris de Italaque y los de Charasani no distancia más de una hora de diferencia pero cada uno tiene una forma de tocar distinto otro tipo de melodías otro tipo de características no sigue la la manera de tocar de los de los de los cantos por supuesto pero yo yo pienso que han puesto porque está inspirado si tú quieres en cierta forma está inspirado en los cantos pero no no sigue no sigue digamos la tradición del canto exactamente no por supuesto que no ni en el ritmo claro y ahora si pudieras decir a qué tipo de sicuris se parece el tema Munaskechay o digamos que hemos hecho proyección Volvía al Amor o a nadie que son este mismo estilo a cuál de los tipos de sicuris se podría aproximar en algún grado escucha me estás me estás me estás preguntando cosas muy complicadas no no realmente no lo sé o sea yo creo que son inspiraciones pero en realidad no se parece a ningún tipo de sicuris exactamente porque la producción neofolclórica de los carcas y de muchos grupos es es música popular romántica no sé y bueno se pone un aire un poco autóctono a veces colocando sicus y otras cosas pero digamos no no se parece para nada a la música rural entonces podríamos decir que este tipo de ritmo que aquí en la ciudad le llamamos canto tipo munas gechayes canciones que hace proyección los carcas chilajatún es más parecido al canto mismo o al italaque según tú munas gechayes es más parecido a un poquito se acerca al sicuri de italaque al sicuri de italaque sí un poquito se acerca no al canto no 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 se parece no sé no sé no sé que hace música tradicional andina lo llamamos sicuri de italaque porque estamos refiriendo a un lugar ya a un lugar que se llama italaque no en el lugar no le llaman sicuri de italaque no le llaman sicuri mayor le llaman o hacha sicuri en otros o sea esa es la denominación que le dan por ejemplo lo que marca ahí es la medida el hacha sicuri o el sicuri mayor la medida y la composición de la tropa es lo que va a diferenciar en cuanto a sonido la cantidad de percusión que se utiliza y todo eso son características de lugares entonces lo que nosotros llamamos sicuri de italaque o sea en el sicuri mayor hay guaynos tienen sus pasacalles tienen sus dianas tienen sus marchas o sea el sicuri de italaque no es un solo tipo de ritmo o género sino son varios como unos 5 o 6 debe haber más o menos sí exactamente ahora una de las características que yo he visto en el italaque o el sicuri que se conoce a la luz en los meses es el bombo ese bombo rebotado no es cierto exactamente y es más o menos como hacer un golpe y hacer algo así ¿no? hay una diferencia muchos han querido estandarizar el golpe del sicuri de italaque pero han pasado de lado que el bombo en este caso la percusión acompaña a la melodía o sea la melodía del tema va a definir los golpes del bombo o sea no hay un estándar no es creo que son golpes de dos en dos o de uno en uno y después hay un momento donde se hace ese zapateo en ese momento lo que hace es diferenciar lo que utilizan como tico-tico en el sicuri italaque por ejemplo eso no es eso ¿no? y el otro juntos hace alargado esto sería una pausa alargada digamos solamente en el sicuri talaki y cuando en el sicuri se hace la pausa alargada el bombo se reba eso es lo característico perfecto entonces ahora hay otro sicuri conocido que debe pasar lo mismo que es regional por Charasani son los llamados cantos el canto no es un ritmo hay una confusión fuerte lo mismo que el italaque lo mismo que el italaque el canto es un instrumento una tropa que se caracteriza maneja tres octavas zanca malta chuli y tiene sus requintos sus requintos de zanca sus requintos de malta sus requintos de chuli cuando hacen armonía hacen quintas exactamente y esa es la tropa de cantos el sonido del canto tiene esas resonancias aparte del bombo el bombo es muy diferente al italaque el golpe es muy totalmente diferente y acompaña una campanita más la campana es un poquito más característica del canto es propio del canto porque no sé en ningún otro instrumento he visto y ahora el canto es generalmente son a quintas en cambio los italaques generalmente son octavas no más si octavas la tropa de italaque un poquito vamos a aclarar para toda la gente que te sigue hermano la tropa de italaque tiene dos zancas tienen en su composición de la tropa dos zancas tres maltas y dos chulis entonces la zanca tiene su la otra zanca no en todos pero hacen segunda armonizan con segunda la malta lo mismo el chuli lo mismo entonces una tropa de siculi italaque bien tocado está armonizado con segundas muy bien ahora mientras que tú me has dicho que el italaque tiene ese golpe pausado el canto también tiene algo parecido solo que es en asíncopa yo tengo una melodía con mi boca y tú haces algo parecido por ejemplo es este como es esa esa parada se para un tiempo y en asíncopa se suelta se suelta y es cortito eso en el italaque se alarga se alarga y en el canto y se cae si en el canto no hay esa parada no es un canto típico no 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 es y en el canto como te digo más se refiere a la tropa porque en el canto hay el baño lo que has hecho también tiene sus marchas tiene sus pasacalles su toreo o sea es propio de una cultura de la cultura callavaya y la en la cultura callavaya aparte del canto utilizan epífanos chatres hay otros instrumentos para otros tipos que llenan el calendario agrofestivo que tienen entonces el canto es una parte solamente de eso y en cada fiesta tienen o sea para el toreo por ejemplo en el canto hay un y sus son diferentes y el toreo también tiene esta pausa así copada no ya no tiene no perfecto entonces estamos hablando entonces el canto que conocemos con esta pausa que ritmo sería hay guayno guayno de canto bueno es una maravilla esto que podemos aprender con nuestro amigo Wilder y ciertamente para alguien que no es muy experto en la materia es difícil identificar estos puntos estos detalles que tienen los sicuris afortunadamente debido a este video estos últimos meses he estado revisando muchos videos en la web sobre cantos y talaques y otros tipos de sicuriadas y pues para ver si realmente lo que preguntamos en el video si estas canciones como Volví al amor de proyección o Anadi o Unasgechai de los carcas y otras que han hecho otros grupos recientemente son realmente cantos como a veces solemos poner en las tapas de los discos y lo primero que voy a decir es que de entrada lo que hacemos nosotros en la música urbana mestiza digamos no puede ser de todo llamado cantu o italaque por mucho que se parezca un 80 50 o 20% ya que en el momento que metemos las cuerdas ya estamos rompiendo un poco la característica para empezar por otro lado Wilder incide mucho en esto de las cantidades de sicus en la tropa cuantas zancas cuantas maltas o cuantos chulis como le llaman lo que nosotros llamamos a laica eso va a ser variar también bastante entonces de entrada lo que podemos decir que no deberíamos siquiera ponerle el título o el ritmo de cantu o italaque o lo que sea sino tal vez ponerle simplemente aire porque sería lo que se parece entonces un parecido a lo que están haciendo los indígenas por otro lado ya con el conocimiento que tenemos podemos decir por ejemplo que un asgechai se parece poco a un canto por dos razones importantes primero porque no tiene esa pausa psicopada que ustedes acaban de escuchar en un canto no tienen los carcas entre los temas que han grabado ese elemento en ninguno de los temas que ellos le ponen canto por ejemplo ni tampoco proyección ha hecho digamos a determinar ese detalle por lo tanto algo que es muy característico de hecho es ausente en estas canciones por lo tanto me parece que se aleja ahora otra cosa también el mismo ritmo musicalmente si uno acompaña con la guitarra o hace unos cálculos con los verdaderos cantos tampoco se parece tanto quizá muy poco simplemente porque son sicureadas tenemos algún acercamiento lo que si encuentro en el canto que no tiene el italaque eso es importante es que en el canto si hay en el bombeo hay un dos tres digamos un dos tres que aparecen en los bombeos de los cantos eso si coincide en el italaque generalmente no se hace el un dos tres ya otro elemento coincidente los carcas sobre todo en estos últimos discos que he grabado han puesto este triángulo que es ese sonido característico que si y tienen los cantos ahora veamos por ejemplo otras diferencias por ejemplo podemos encontrar en estas versiones que tenemos neofolclóricas nosotros hemos utilizado el bombo rebotado que tiene el italaque seguramente por eso yo mismo pensaba que se acerca un poquito más al sicuri del italaque estos el bunasgechay volvía al amor y todo aquello incluso yo le sugería a mi grupo proyección ponerle como digamos el ritmo aire del italaque que iba a ser más aproximado pero investigando con algunos sicuriadores y en este caso con nuestro amigo Wilder yo creo que él ha encontrado algo mucho más aproximado incluso que el italaque así que si quieren conocer un poquito más escuchemos lo que nos comenta Wilder quizás sea al ritmo que más se puede parecer dentro del campo autóctono hablando de esto el problema es con los neofolcloristas como nosotros que metemos a ver la pata en darles géneros hemos estado poniéndoles nombre de canto a cosas que no son como la canción tiempo al tiempo de los calques que si tú rasgueas en una guitarra es más una tonada no es cierto o peor el tema del amor y la libertad busqué el amor para beber no tiene nada de canto por supuesto entonces habría gente que podría pensar que melodías como son canto tú cuánto por ciento le encuentres de canto o no es canto directamente por la composición de la tropa no es para empezar lo que sí por los instrumentos que se utilizan en el tema de una socha que también han tenido la oportunidad de acompañar a los hermanos más se refiere más se aproxima a un hachacicu ¿no? un hachacicu ¿a el hachacicu? sí ¿cómo es el hachacicu? ¿puedes explicar? ¿de dónde es el hachacicu? el hachacicu provincia de la paz maneja ¿alguna melodía pues no puedes tocar de con hachacicu? en vez de tico tico sí ahora ¿y el bombo es más parecido también a este hachacicu de omasuyos? sí ah entonces entonces los carcas si en este caso están casi le han achuntado pero debían ponerle entonces hachacicu de omasuyos o hachacicu sí como hachacicu o aire de hachacicu tal vez mejor para hacer más es porque como es una cosa diferente es una es una recreación si quieres del género de la música autóctona entonces habría que también recrear los nombres bueno inmediatamente después de haber hecho esta entrevista a Wilder me dediqué a buscar en YouTube en la web algún hachacicu de omasuyos para ver las similitudes o diferencias que hay con esto que mal llamamos los neoforcloristas Cantu sobre todo recientemente en estas versiones tipo sicuriado de estos temas que ya hemos comentado durante todo este video y pues ya tengo mis conclusiones pero les sugiero que escuchemos un poco este fragmento de un pequeño video audio que tenemos y luego vamos a sacar nuestras conclusiones finales bueno y de antemano después de haber hecho un análisis ardo de bastante tiempo escuchando muchos meses y viendo videos en la web y comparando sobre todo con esta última versión que nos ha planteado Wilder este famoso hachacicu de omasuyos compararlo también con los originales Cantus de Charasani también el sicuri de Italaque que son los que digamos están en disputa para esta decisión y compararlos con esto que mal llamamos nosotros Cantu he llegado a una conclusión que se parece bastante a lo que nos ha planteado nuestro amigo Wilder y efectivamente debemos decir de antemano que ninguno de los sicuris que existen se parece a un 100% a esto que estamos tocando los neoforcloristas aun cuando le quitemos las cuerdas y dejemos solo sicuris con la percusión de hecho coincido con Wilder el hachacico de omasuyo si ustedes han escuchado un poco la similitud cuando escucharon un poquito la música yo diría que se parece entre un 90 un 85% tal vez alguien puede decir un poquito menos pero si hay una similitud y hay una única diferencia que yo haría notar que es en el bombo si ustedes escucharon cuando Wilder decía es como un latido del corazón y eso sería como de dos en dos golpes binarios y nosotros en realidad nuestra forma de bombeo que utilizamos para lo que llamamos mal como dije canto es de bombos unitarios digamos uno dos un dos tres en ese aspecto en realidad no se parecería prácticamente en nada y más bien al que si se le parece un poco sobre todo en estas versiones de estos últimos años que hemos estado grabando en el tema Munasquechay por supuesto a nadie o el que hayan escuchado volvía al amor de proyección si hemos estado haciendo el bombo digamos que suene múltiple en vez de ser pum sino trum o sea son una multiplicidad de bombos y en las partes finales ustedes pueden ver en los mismos videos de los carcas creo que se ve en un sector se hace este rebotado que hace el Italaque yo por eso había pensado que el Sicuri de Italaque era el que más se parecía sin embargo siempre desde antemano pensaba que tenía un 70 60% en cambio lo curioso es que el canto de Charasani o el original al canto que nosotros planteamos pues no se parece en casi nada yo diría que quizá por ser Sicuri por ahí el triángulo quizá en un 20 30% por eso ha sido importante hacer este video para que ustedes puedan tener en claro algunas cosas y de hecho en otro momento también les mencioné o mencioné también con Wilder hay canciones que los Carcas por ejemplo han puesto canciones como Tiempo al Tiempo Vivir Junto a Ti que tienen por ahí algún Sicuri que bueno yo hasta donde veo todavía esto no tiene tal vez un 5% de similitud y hay casos peores como la canción El Amor y la Libertad por ejemplo esa canción casi baladística que curiosamente en algunas tapas del disco sale también como Cantu sin embargo algo que tiene el mismo ritmo como Por un Mundo Nuevo le ponen canción o sea hay ciertas imprecisiones que hemos estado cometiendo y de hecho también hasta aprovechando ya que estamos haciendo este video yo diría que la canción Amor y la Libertad de Carcas tiene mucho más parecido a música country de Estados Unidos ustedes escuchen por ejemplo una canción que se llama West Virginia que es una canción bastante conocida de country y van a darse cuenta que el acompañamiento de guitarra es muy próximo a eso por eso es importante un poquito tener cuidado con esto ya hemos tenido varios errores los neofolcloristas al hacer estas cosas de ponerle género y nos vamos equivocando constantemente yo sugeriría a todos los que las nuevas generaciones que cuando agarremos sobre todo música autóctona tengamos mucho cuidado y de hecho investigando voy a ser también bastante honesto y decir que si hay un ritmo que han grabado los Carcas que sería el único que tendría las características de un Cantu que es precisamente una canción que se llama Genesis Aymara que ustedes conocen y todo fue y comenzó si ustedes escuchan el Sicuri yo pienso que tendría digamos un 80% de los Cantus de Charasana y ese si podría ir como Cantu lo único que le falta ahí eso también ya conociendo esto de los Ticoticos o digamos esta pausa sincopada le faltaría la pausa sincopada que no la tiene así que ya un poco para cerrar este video que espero les haya gustado es decir que hay que tener un poquito más cuidado y bueno antes de terminar quisiera dejarles esta parte del video que había anunciado un poco ese análisis no solo de los ritmos bolivianos también uno de los Sicuris que más me gusta el Sicuri de Cairán y Tacna Perú que nos va a explicar un poco nuestro amigo Wilder Flores y con esto culminamos el video ya me despido desde acá y les dejo con esas imágenes para que disfruten y sigamos aprendiendo siempre esto de los Sicuris que también es parte de nuestra música folclora y tradición hasta siempre queridos amigos te agradezco mucho mi querido Wilder tal vez hay un poquito más que comentar para la gente que le gusta los Sicuris otros son distintos otro de los Sicuris que me encanta es el Sicuri de Tacna este Sicuri que se llama el Cairani a ver como puedes tocar un poquito el Ticotico del Cairan siempre bonito en este caso por ejemplo aquí en el caso Zule, Cochabamba Norte, Potsi el mismo eso pero aquí en el vals es más rápido sí es más rápido y ellos lo que hacen lo hacen contestado con otros 6 se contestan y los 7 es lo mismo entre 7 se contestan y a veces se cruzan al revés a la gruda abajo abajo así es se cruzan y entonces forman yo tocaba uno que con Antara probablemente bien neofolclórico que se llamaba Manzanita es un Kairani entonces se puede que los Sicuris cada uno tiene su estilo y son seguramente de antes de los españoles algunos un poquito de modernidad pero básicamente todos los Sicuris tienen esa en cada región tienen su estilo y hay que respetar eso Exactamente incluso un solo tema nosotros hemos podido escuchar tanto en Italaque en Provincia Camacho en Charazani donde es Cantus y en Apillapampa el mismo tema pero estilos totalmente diferentes lo que le caracteriza cada lugar consistiendo su característica y en el caso de la música andina lo que determina son la tropa el tamaño de la tropa no